. 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 ¿Por qué no puede ser el celoso? Dos, 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 debemos grabar dos con él. A ver, una con la voz arrepentista de que tienes iPad. Ok. A ver, pero ahí, primero la de Rosa Guardientosa y luego la de Manuel, obviamente. Sale, pero entonces yo te quedo por aquí, ¿no? Siéntate en un papel. A ver, respira. Pero entonces, la primera la vas a grabar y ya pausa, y luego la otra. Si. Bueno, a ver, primero... ¿Se escucha? ¿Nos hemos escuchado para allá? No, estamos riendo ambiental porque... Si eres gay, supongamos hay que contextualizarlo. ¿Es investigador de historia o algo? Gustavo León, historiador. ¿Experto en mayas? Si, doctor en mayas. Mario, ¿te recuerdas tú cuando? A ver, háganlo para allá entonces, no se van a escuchar. A ver, ¿tienes iPad? ¿Tú para qué ocupas el iPad? Ok. Este... Otra vez. O sea, ¿para qué lo ocupo? Si. Pero con el historiador, wey. O sea, ¿el historiador para qué lo ocupa? Ah, pues este... A ver, para... Para ver, no sé, para tomar fotos. Para tomar fotos. Para ver sus códices. Descargar este... Para escuchar música. No, no, no. Pero tú... Así. Pero con el historiador. O sea, espérate, espérate, a ver, espérate. Vamos a... Primero... Mira, no tengo muchas pilas. Ya llevamos un minuto 38 grabando y no has hecho ninguna mamá. ¿Ya seguidos grabando? Efectivamente. Sí, sí. De todo, me lo tengo que editar, pero... Para que quede para la posteridad. El demo. Este... A ver, pero... A ver, pero ayúdenme, yo no sé. Ponle pausa. A ver. A ver, pero espérate. Tú que no vas a preguntar. Gracias. Ahora bien. ¿Puedes hablar ahora? Habla. Ahora di. Pues yo lo cubro. Ah, sí. ¿Cómo me parece? Sí, me cago. Pero espérame la forma morena. No, ¿cómo dijiste a Gustavo León? Eh, ¿experto en maya? No, pero no, pero eso va a ir a como que aparte. Yo, yo me entiendo. A ver. A ver. ¿Para qué ocupas el iPad? Antes de aparecer spot, ya. A ver, sí. A ver, pero realiza. ¡Ay, vale! Para qué ocupas el iPad. Bueno, principalmente la ocupo para ver fotografías, sobre todo para descargar libros también. A ver, André. André, ¿estás bien? Muy bien. Pásate, a ver, pásate. No, ahí estás bien. Bueno, entonces yo quiero decir... Pero si tú ni tienes tiempo. Ah, no. Con el güey y ya. Sí. Y nada más vas hablando, ¿qué va a decir? Sí. Cuando termine el... ¿Y eso, güey, qué va a decir? Tartamudidad. ¿Yo voy a tartamudidad? Ya, güey, habla. O sea, pero otra vez es así, este... ¿Para qué ocupas el eco? Como la voz normal. ¿Para qué ocupas el eco? Pues, principalmente para descargar libros. A ver. A ver. A ver. ¿Para qué ocupas el iPad, man? Pues, para descargar libros, para ver imágenes, para... ¿Para qué mierdas ocupas el iPad? Bueno, reviso mi Twitter, checo el Face, principalmente descargo libros, descargo imágenes también, envío y comparto archivos Oye güey, pero si tú no entiendes iPad Gracias por ver el video